Hola queridos amiguitos de Todo en Español, estoy nuevamente aquí para poder compartir con ustedes nuevas aplicaciones en las cuales nosotros podemos utilizar para aprender el español. Bueno, ya les mostré uno de ellos que estaba antes ahí, cerca de cómo poder aprenderlos, ¿no? Con, por ejemplo, aprender las frutas y con esas tarjetitas de las cuales tú buscas la ilustración o la foto de la fruta y después buscas la palabra. Ahora, un ejercicio más, o perdón, una aplicación más la cual podemos utilizar. He encontrado esta, que bueno, después ya lo he descargado. Ustedes lo pueden hacer así, lo pueden descargar en pocas palabras, sí, lo descargan. Bueno, acá está 25 Grimnas, no sé, era uno, pero era otro al parecer que era, estaba gratis, que era gratuito, ¿sí? Ah, creo que era esta, esta sí. Y tú la descargabas, le ibas descargando, y bueno, ya está instalada, el mío ya está instalada. Por ejemplo, yo la tengo aquí, ¿sí? Y en esta, está en inglés prácticamente, así es como rápidamente y fácilmente podemos aprender, tener las lecciones de español, ¿no? O sea, lecciones de español fáciles y rápidas, se puede traducir así. Bueno, aquí nosotros vemos de que, si es que hables aquí este alfabeto y te habla la pronunciación. A, A, por ejemplo. B, B, después C. C, y así vas pronunciando hasta todas las letras del alfabeto, ¿no? Ahí vas practicando también todo. Además, también puedes utilizar esta, esta, por ejemplo, esto también. Por ejemplo. O. O, y eliges la respuesta correcta. Y vemos aquí hay unas variantes, más abajo te dice, variantes, puedes ir a la siguiente. Y nuevamente así vas escuchando. P. P. Bueno, muy interesante manera para poder aprender el abecedario y utilizarlo, ¿no? En tus clases, tus lecciones, es para los profesores, es para los principiantes, las personas que recién empiezan a aprender español y las vocales y las consonantes y, bueno, todo el alfabeto español. ¿Qué más hay? Bueno, hay diferentes cosas. Poco a poco vamos a ir viendo, vamos a ir como jugando. Bueno, no sé qué pasa aquí, creo que aquí se tiene que ver en otro. Bueno, vamos a ir viendo. Y, bueno, aquí, por ejemplo. A. Con E. A. Interesante, ¿no? Ahí vas viendo todas las vocales. Sí, ahí va a haber los diptongos, los hiatos. Bueno, vas viendo poco a poco y practicando, ¿no? Bueno, ese es el programa que les quería mostrar, que poco a poco vamos a ir conociendo mejor. Espero que les haya gustado este video. Aplíquenlo a los profesores que necesiten estos materiales en internet. Hay mucho material para poder aprender español y dar clases también a nuestros estudiantes. Muchísimas gracias a todos por su atención y que tengan mucho, pero mucho, éxito. ¡Chao!